Un nuevo incidente, un nuevo preso político que ya no está entre nosotros Y me parece, visto desde afuera, que nos estamos acostumbrando René Langló, preso político en la penitenciaría de Ezeiza Buenas noches, René Buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias René Tenemos la lamentable información del deceso del policía federal de la República Argentina El señor Roberto Gigli Correcto, correcto, sí, hoy es una... Todas las noches, aquí realmente son tristes Pero hoy, al igual que en otras oportunidades, hoy es una noche más triste Este, nunca ha habido otro camarada Y justificadamente, con exigencia, con desidia, abandono Todos los adjetivos que se le puedan llegar a poner a algún efecto Este hombre, un hombre relativamente sano, salvo la edad de 70 años Un hombre fuerte, alto Todos los días, con exigencia, con exigencia, con exigencia, con exigencia, con exigencia Y se le dio mucho el pecho Se llamó a la enfermera Y bueno, lo primero que hicieron es llevarlo a la sala de enfermería cosas que no tienen ningún tipo de solución, ni ningún tipo de elemento como para poder solucionar el tipo de cosas que explica ahí en el lugar, ¿no? Vino un médico que casualmente estaba en el carmón, o una célula de electro, o sea que es muy mal el electro, decidieron sacarlo de la unidad. Pero entre las 8.30 aproximadamente, y ocurre este hecho, y las 10 de la mañana, que recién los sacan, transcurre una hora y media, pero fundamental para cualquier persona que pide un infarto, que es lo que realmente te viva. Claro. René, cuando dicen lo sacan, ¿lo están trasladando de la enfermería al hospital penitenciario central? No. No. Pero ahí estamos hablando, vos has nombrado algo que es, cuando uno lo dice hospital penitenciario central, habla de, o sea, va a entender unos escomios de alta complejidad con todos los elementos, no, no, eso no existe. Eso es un nombre ficticio, puesto, inventado, porque realmente es un cascaro vacío que ahí no se puede llevar mal ni ni a curar la lastimadura de la uña de un pie. Pero lo sacan al hospital municipal, al hospital zonal de Ezeiza, que no es un hospital de alta complejidad con ningún control de vista, es un hospital de primera instancia, en donde el hospital, inclusive no tiene una unidad coronaria. Estuvo ahí desde las 10 de la mañana, que es de la día a día, lo sacan acá. Aproximadamente llegan ahí, 11 de los cuarto de la mañana, habiendo transcurrido ya dos horas y pico, y bueno, y desde ahí, en una camilla, hasta la hora que murió hoy, 3 y media de la tarde, estuvo tirado en una camilla, con la atención médica primaria que puede dar cualquier hospitalista zonal, ¿verdad? Claro, ¿en qué los traslada el remé? ¿En qué son trasladados? ¿En qué vehículos son trasladados? Pues, esa es otra cuestión. Fue trasladado en lo que aquí se denomina ambulancia, o en lo que en alguna oportunidad fue una ambulancia de traslados. Hoy realmente la han canibalizado, realmente no tienen ni luces, ni sirena, no existe. Es una, podría ser un vehículo, si uno lo define de alguna manera, como para transportar cerdos, o animales, porque realmente lo único que le queda es la camilla y las dos butacas interiores, que realmente no se la han podido robar, porque lo contrario, no han podido aquí manejarla. En eso no han sacado. En estos vehículos, René, este mismo vehículo, a mí me comentaron mucho tiempo atrás, que tenían algo rústico, como un tubo de oxígeno, aunque sin máscara y sin manguera, digamos. ¿Esto ya no está, tampoco? Tampoco. La verdad, siempre ha hecho ese comentario, pero sí, efectivamente, efectivamente, tenía un tubo de oxígeno, que además estuvo lleno de oxígeno, por supuesto, ¿no? Pero ahora no queda ni el tubo de oxígeno. Ya ni eso. Es un sacaron pegado que inclusive, la puerta lateral, con rodillas, que eventualmente abre para poder sacar a la gente, hay que entrar y subir, salir y entrar a la camioneta por la puerta trasera, y la puerta es que abrirme y cerrarla a los botes, que me hicieron en la gran vista. Claro. El señor Zigli, esto tengo comentarios de terceros, ¿estaba a punto de recibir la prisión domiciliaria? Exactamente. Estaba esperando, y comento para eso, ya habían ido, hecho todos los trámites, ya tenía prácticamente la pulsera asignada, ya habían hecho los ambientales en el domicilio, era pendiente, 48, 72 horas, algo así, y el hombre se iba a la casa. O sea, para hacer la cronología un poco exacta, el señor se descompone a las 8 y media de la mañana, recién a las 10 y media lo trasladan, y deja de existir como a media tarde, 15, 15, 30 horas. El día de hoy, esto fue ayer a la mañana. Ayer a la mañana. Lo sacan de acá aproximadamente a las 10 de la mañana. Y llega al hospital de 10 y media a 11 de los cuartos, y está acá a unas 40, 70 cuadras, aproximadamente, no más de eso. Este, entre que la interna, me ocurre esto, el otro, estuvo, o sea, un estudio con la meta, un aspecto con el drama, y algo así, bueno, tendría que haber dicho cateterismo, y otras cosas que no se puede hacer porque no lo tienen los elementos. Este, pasa, lo compensan, aparentemente pasa una relativa, buena noche ayer, y hoy a la mañana, bueno, hoy a la cuya de la tarde otra vez, estuvo tres partes, bueno, ya no lo, según los comentarios, ya, ¿no es cierto? Claro. Estos fueron aquí, ellos ya no lo pudieron. Ahí va. Bueno, esto, lamentablemente, como decía al principio, es como que nos estamos acostumbrando a ver estos episodios. Sí, esto es un llango habitual, esto, o con un infartado, o con un informe terminal, o con circunstancia de un accidente, o algo, esto ya es algo, es algo, es algo habitual, como que es habitual. Ya ha dejado de ser una novedad, como lo mismo que ocurre a nivel nacional en el televisión, le roban a Juan Carlos Pérez algo, y ya, le robaron a uno más, como si fuera algo que es, es normal. Nos estamos acostumbrando a este salvajismo. Sí, es normal, es como que uno estuviese acostumbrado a esto, pero realmente nadie toma conciencia de lo que está ocurriendo, de que los viejos siguen muriendo, el grandonismo del presidente Macri, parecería en algún aspecto que en algunas cosas han comenzado a darse frutos, años, pero siguen olvidándose de que tienen 2.000 viejos muriéndose día a día con las zonas lógicas, de la vida biológica que tienen que pagar. Comprendo, y sin duda, bueno, va a haber un montón de familias a las cuales no le vamos a poder dar ninguna disculpa, porque ya han dejado de existir más de 400 personas. Exactamente. Yo muchas veces, y lo digo, son de broma, no siento, alguno de los que está acá, que por alguna circunstancia, que hay algún contratiempo, alguna enfermedad, alguna cosa, yo siempre digo, no sé si te va a ocurrir morirte, mirá que no vamos a poder llevar la manisa de cajón, hermano, creo. Y bueno, es, cosa de verdad, esto es cuestión de chistes, ya, a veces uno lo habla como si dice, ¿qué vamos a comer hoy? ¿a dónde vamos a ver? ¿qué película vamos a ver? Esa es la victoria. Claro, se ha convertido. Y el gobierno no toma conciencia. Allá habla, se habla muchas cosas, de vista camión habla cosas muy ciertas, pero a nivel de resoluciones no hay solución. El problema es que estamos escuchando voces pero no hay acciones. Exactamente, exacto. René, le mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por esta información y esta comunicación. Quisiera decirle algo más. Por favor. Y en relación a la familia, del Gordo Vicky, que realmente estamos muy sentidos, muy dolidos, y que le deseamos a este hombre, que si la dejó todo, hasta su libertad, para evitar que en la Argentina, fuera Cuba, como ciudadana, o algo del estilo, hoy que está con el Señor, que descanses en paz y disponte de su libertad, que aquí en la tierra no necesitará. Te mando un fuerte abrazo, Señor. Gracias por todo, un gratuato sagrado, don René. Chao, hijo. Chao, chao. Gracias. No, no. No, no. No, no. No, no.